Esta es una de las semanas más importantes en el calendario de los carmeneros. De gran tradición y devoción, la Semana Santa de Carmena sobresale en la zona de Torrijos. Uno de los momentos de mayor esplendor se produce durante la madrugada del jueves al viernes santo. Francamente merece la pena de aquellas personas que no lo conozcan que vengan a Carmena. Es una hora un poco complicada porque son las cinco de la mañana, pero estoy completamente seguro que no se verán defraudados aquellos que quieran madrugar y poner en su GPS destino Carmena. Una procesión teatralizada que no deja indiferente a nadie. Las procesiones culminan el domingo de resurrección, cuando se representa en la esplanada de la iglesia la del encuentro. Hasta aquí se ha desplazado la directora de turismo de Castilla-La Mancha, Ángela Moreno Manzanaro, que ha puesto de relevancia no solo la Semana Santa de la localidad, sino que también ha dicho que va a luchar para que ésta sea considerada de interés turístico regional. Están trabajando y reuniendo toda la documentación para que la Semana Santa de Carmena pueda tener el reconocimiento de interés turístico regional. Nosotros desde el gobierno regional trabajaremos con ellos para que lo puedan conseguir. Iremos a una y les ayudaremos en todo lo que sea necesario. Y es que la época de Semana Santa es cada vez más relevante en nuestra región y favorece mucho al turismo, que este año tiene unas previsiones excepcionales. Hay una gran ocupación hotelera y lo que se prevé también para estos días venideros también se considera que va a haber el 100%, no solamente en las zonas donde tenemos la Semana Santa, es decir, la representación de la Semana Santa, sino también en los espacios naturales y en otros destinos de Castilla-La Mancha. Porque la Semana Santa Castellano-Manchiega se puede vivir en nuestras ciudades, pero también en pueblos como este, Carmena, que en devoción y ganas iguala incluso a las fiestas con reconocimiento internacional.